¡Hola amigos! ¿Qué más que hacen? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bueno chicos, tenemos un nuevo vídeo, vamos a reaccionar nuevamente a la Ciudad de México desde otra perspectiva, otro panorama. ¿De quién es este vídeo? Es un canal supremamente chévere que nos dieron una utilización para poder reaccionar, que se llama Delta Arquitectura. Entonces ahí lo dejamos abajo en la descripción del vídeo, el canal y obviamente este vídeo por si quieren verlo desde ahí, es un vídeo supremamente bacano que vamos a ver de la Ciudad de México, entonces vamos a ver qué nos traen a ver, queremos conocer más de la Ciudad de México porque realmente nos encantó, son una ciudad grande, imponentes, son una gran ciudad, entonces vamos, vamos a darle de una. Entonces Delta Arquitectura, listo, empecemos. Este es el zócalo, mira ya aprendí, este es el zócalo, o sea, me gusta, es como que tiene una bandera gigante de México ahí, es impresionante. Ciudad de México. A ver, mira esos que es el edificio. Su fundación data de 1325 cuando los aztecas construyeron la ciudad de Lenochtitlán, capital del Imperio Mechica. Contaba con 300.000 habitantes, mucho más que cualquier ciudad europea en aquel momento. 300.000 habitantes en el territorio 25. ¡Pues madre, mucha gente! ¿Eso es mucha gente para esa fecha? Claro. Uf, mira, mira, esa belleza. ¿Esa es la ciudad? ¿Esa es la avenida donde está el Ángel? Sí, amigo, digamos la verdad, sí, sí o no. Uff, parece difícil. Oiga, se parece a mi pareja este ahí, pero es México. La ciudad de México se encuentra en un valle rodeado por montañas, que antiguamente estaba cubierta de la ciudad de Lenochtitlán, de la ciudad de Lenochtitlán, de la ciudad de Lenochtitlán. Y se encuentra en un gran desierto por un gran espejo de agua, el lago Texcoco. ¿El lago Texcoco? O sea, antiguamente, más con el lago Texcoco. ¿Ya lo contó? Claro. Mira, esa belleza. Es perfecto. Es grandísimo, es grande, es aterrado. Es como medio medio se ve bien, se ve bacán, todo verdecito. No sé si parece una fresita de México, de la Ciudad de México. Ya saben, pero sí se ve bastante verdecito, se ve así como las carros grandes, espaciosas, la verdad, no lo sé. Parece como un tal un sol así. Es como las afueras, me parece, ya es la Ciudad de México, ¿no? Mira esa. Es difícil cuál es, amigos. Es el nuevo que están construyendo, el que va a ser el más alto de Latinoamérica. Las ocho zonas arqueológicas de la Ciudad de México son Ah, ok. Huicuilco, Santa Cruz Acalpizca, el Templo Mayor, Acosaco, Teotihuacán, Tenayuca, Santa Cecilia y Tlatelolco. Las más populares y más visitadas son el Templo Mayor en el centro de la ciudad y las pirámides de Teotihuacán, a unos 50 kilómetros el noreste de la ciudad. Unas pirámides de 50 kilómetros, ¿no? Que no, también es de Castilla. Ya la hemos visto, ¿cierto? Tres, en el centro de la ciudad. La verdad que este vídeo está supraamente chido, ¿eh? ¿Y eso qué es? Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo, solo por detrás de la Ciudad de Londres. El museo más visitado de la ciudad es el Museo Nacional de Antropología. Ya sabemos que hay que hacer, ir a visitar museos, cuando no vienes a México, visitar museos. No, visitar museos, museos de antropología, ya lo habíamos visto ahí en otro video, y súper genial. Ahí está lo que vimos en el video pasado, que está el parque, ¿cómo se llama? ¿El parque de la Mexicana? Sí, el parque de la Mexicana. Ya estoy aprendiendo, ya estoy reconociendo cositas de México. Sí, es el parque de la Mexicana, están las escuelas bacanas ahí. Sí, son muy bacanas. Además, que mira, son así. Sí. No así derecho, sino así. Es espectacular. Sí, es una botana. Son muy buenos guantes. Es tan grande que muestran el video de arriba y no se ve de dónde terminan. Sí, sí, sí. ¿Sí ves? El metro de la Ciudad de México es el sistema de transporte colectivo más grande de América Latina. Cuenta con 12 líneas que están distribuidas en más de 220 kilómetros y 195 estaciones. Claro, pero no hay mucha cantidad de gente que no sea tan grande. Mira, mira, es que sí, que se ve la lista y no se ve hasta dónde termina. Sí, es verdad. Sí, mira. Súper bonito. ¿Eso qué es? Esa ya la hemos visto para nombrar las cosas. Digan, a esos amigos de arquitectura. El otro también también. Ah, esa nota. Sí, 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 está bonito. Y la hora ya río y todo. ¿Eso qué es? Sí, porque ya la hemos visto en el anterior video, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... La superficie territorial de la Ciudad de México es de más de 1,495 kilómetros cuadrados. Se encuentra a una altitud de 2,250 metros sobre el nivel del mar, siendo el volcán de La Jusco el punto más alto de la urbe, con 3,930 metros sobre el nivel del mar. Es que lo que me gusta es que tiene todo, o sea, la modernidad junto con los temas de siempre, o sea, es muy chévere. Es que yo te doy envidio. Ah, mira lo que le da de las pirámides que están ahí cerca. Ah, 50 kilómetros, que es nada, una hora. Sí, 50 metros aquí, camino. Oye, que una hora el carro. Sí, cerca indica. Uy, de conocer esa vaina, debe ser la... Espectacular. Es el único que es del Forza, ahora ahí son 5, yo me acuerdo. Sí, él conoce más de México es por eso. Eso no está en el juego. Ni razón, sabes, están todas, tantas partes de México, claro, es que ya va por de qué. Todo lo ha jugado en el Forza. Caracol. Emoción no pagada. Ay, mira, otra vez. Ah, el estadio. Ah, es del estadio de la UNAMF. Creo. Sí. No sé si hicieron los estudios y hemos llegado a UNAMF. Claro. Es que mira, mira, eso es así como... Ah. Me has mostrado a la Azteca. Quiero ver a la Azteca. El estadio de la Azteca. Es que mira, eso es difícil. Me has pasado. ¿Qué quieres? No sé. No está lindo. No sé, pero me gusta lo que veo. Sí, es mucho verde y impresionante. Es un perrito. Las autofizas son muy bonitas. Las autofizas pasan como por la mitad. Sí, sí, sí. Y va por arriba, si me estima, de ese parque. No le está tocando el parque. No le está tocando el parque. Pasa como por arriba. No. No. No le está tocando el parque. Eso es Amandolude. O sea, ¿escambros? Eso que es Amandolude. Eso que es Amandolude. ¿El zócaló, sí? Entonces el zócaló. Esos y las dientes de Navidad. Esa es la entidad de Navidad. No, no, ya no me voy a estar tan perdida Mira esa locura Los taxis rosaditos de los taxis de México son rosados También eran verdes, ¿no? ¿Todavía habrán verdes? Pero antes, antes No sé, me parece que también yo no había visto un taxis verde ¿Qué es? Es un tema que estaba con algo No pasa muy rápido Qué lindo, mira ese edificio Es un edificio, está bonito, es como de filamidad Hermoso Mira ese edificio, ahí en el techo, wow Verás que el fondo no se ve el fondo Está muy bonito, de verdad chicos, está muy bonito Es impresionante ¿Cómo le llaman a esos buses en México? Dicen que es en camiones porque no es nombre Ahí se ven los aviones así, ¿no lo viste? Sí Ahí están las cebras Sí, me gusta Sí, está bien esto Las rotondas que te voy a hacer la mamá Sí, todas las rotondas tienen algo, es que ese es donde tenemos el prendido Sí Aquí pues sí, tienen pasto o lo que sea, un árbol ahí, pero aquí Todas tienen allá algo Tienen algo bonito Sí ¿Y ese es el volcán echando humo ahí atrás? ¿Qué lo viste? Ese volcán está... Uy, sí No, para qué, pero se ve... Ay ya mira las montañas allá el fondo que se ven de lindas Sí y esto es lo que está diciendo es que esta bandera es muy grande, esta bandera no se cuántos metros mira pero es mucho Nada más así se ve gigante Además el palito no creo que sea así Mira este parque ¿Cómo llamas el parque amigos de diversiones? Oh, precioso, precioso Super lindo No, Pérez Así que no siendo más Los invitamos a suscribirse a este canal Para que sigan al tanto de estas y otras Importantes ciudades de Latinoamérica Tampoco olviden activar la campana de notificaciones Y como siempre amigos Nos vemos en el siguiente video Delta muchas gracias por ese video Espectacular No olviden seguir a Delta Arquitectura Wow, de verdad que Me gusta porque conocimos más y más De México Obviamente no conocemos Ni un carajo Conegamos el 0,0000001 Pero ya conocimos más Sí Tenerlos de cabeza amigos Solamente porque le den la cabeza Por favor síganlo Botón de gracias Y todos los que quieran Porque además se le ponen los de cabeza Pero de verdad chicos Qué bonita ciudad De verdad que estoy encantada Encantada con estas ciudades Están muy, muy, muy bonitas Y gigantísimas Bueno, yo quedé pensando 2,200 metros sobre el nivel del mar O sea, no es Me lo imaginé Yo me imaginé Que en México iba a ser frío Como tal O sea, la ciudad de México Pero pues no No, debe ser como Como las ciudades de acá No, yo creería que sí Como Bogotá Un poquito menos frío Pero sí Lo que pasa es que me lo imaginé De pronto también por lo montañoso Y todo Me lo imaginé Así como que bastante tapado Pero no realmente Amigos, muchas gracias Espero les haya gustado este video Que nosotros creemos Que es un gran video Si les gustó No olviden Danos el like a nosotros Y de paso también A Delta Arquitectura Darles un like Porque se lo merece Qué gran video Y nada amigos Muchas gracias Esperemos les haya gustado Aquí redes sociales Por este ladito Botoncito de gracias También activo Si quieren apoyarme Tengo corazón también Se les agradezco muchísimo Se les olvide Que el día sábado En vivo Un súper en vivo A las 9 de la noche Entonces para que estén atentos Y amigos Al final del video Encontrarán Dos videos sugeridos Recomendados Y dos botones Para que se suscriban Al canal Les quiero Chao Chao Chau 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 Gracias.